Nado con los peces, a la escuela voy. De mar es mi caballo, esto es lo mejor. Voy con los delfines, por las olas iré. Explorando los corales, un pirata seré. En un mar profundo hacia abajo nadaré. Voy, 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 voy. Voy, 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 conmigo, ve. Baja hasta aquí, profundo, que en el océano aquí puedo mirar bajo el agua y descubrir conmigo, ve. Baja hasta aquí. En la superficie, con snorkel voy Medusas y cangrejos, muy cerca estoy yo En un mar profundo hacia abajo nadaré Voy, 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 voy Voy, 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 voy Conmigo, ven Bajas de aquí, profundo, ven En el cielo aquí puedo mirar bajo el agua Y descubrir conmigo, ven Bajas de aquí Un marino fue al mar Para ver qué podía ver Y todo lo que pudo ver Que el mar azul profundo es conmigo, ven Bajas de aquí, profundo, ven En el cielo aquí puedo mirar bajo el agua Y de conmigo, conmigo, ven Bajas de aquí 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 Con todos los delfines Bajas de aquí De nadar así Bajas de aquí ¡Bravo!